Bueno, hay temas y luego que se salen del radar, de la órbita informativa, uno los pierde o se olvida de ellos por algún momento, pero siempre están ahí vigentes, como el tema de las pensiones, que últimamente ha estado sonando más, como el tema del agua, la crisis del agua, y otro es el reordenamiento en el centro capitalino. Un equipo de noticiero hecho se ha acercado hasta ese lugar y nos comenta cómo va esa situación. Así lucen las áreas del centro capitalino a pocos días que la comuna iniciara con el plan de reordenamiento. La avenida España y la plaza José de San Martín son algunos de los lugares donde se observan los primeros cambios. La población ve con buenos ojos esta medida. Pues sí que los reubitaría en un lugar donde ellos puedan estar bien, para donde vengan, porque es verdad, el centro histórico vale la pena limpiarlo. Bueno, se ve que está bien, está bien lo que están haciendo. Siempre hay que buscarle una solución a las cosas. De luego les han dado otro lugar, mejor supuestamente, ¿verdad? Sí está, por una parte sí está bien. Esta es la calle Delgado, en San Salvador, uno de los puntos donde inició el reordenamiento por parte de la comuna capitalina. Esta acción ha sido bien vista por los transeúntes, pero ¿qué opinan los dueños de los negocios cuyo acceso ha sido restringido al público? Bien, ¿verdad? Está bien. Pero en que nos han cerrado el acceso para que la gente pase y acá, pues es que el cliente no entre, entonces no vendemos nada. Entonces ahí están, no dejan pasar la gente. Entonces nosotros aquí vamos a vender y acuerden que los impuestos ahí estamos. Bueno, que sí, la reordenación está excelente, ¿no? Que afecta a unos y favorece a otros. Digamos, tiene que afectar, por supuesto, porque es un reordenamiento, ¿no? Pero ahí vamos, esperando que sea lo mejor para todos. La alcaldía capitalina dijo que próximamente otras zonas como la Plaza Hula Hula en el Centro Histórico serán intervenidas para continuar con el plan de reordenamiento. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. Gracias. 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 Gracias.